Y hablamos con los protagonistas. En primer lugar, hablamos con el entrenador del Deportivo Argentino, con Julio Gastaldi, que esto nos decía. ¿Qué esta evaluación hacía de la victoria? La verdad que era lo que queríamos. Habíamos trabajado una semana para lograr un triunfo, para poder afrontar este segundo partido no más tranquilo ni relajado, pero más contento. Nos había tocado renegar demasiado el partido anterior, en la llave anterior con Colón, que habíamos sufrido una derrota. Y bueno, le debíamos un triunfo a nuestra gente en nuestra cancha, por suerte se nos dio. ¿Qué evaluación hacés del partido de ayer? No, la verdad que el partido fue como nosotros lo imaginábamos. No tan bien jugado ni con tanto buen fútbol como pueden brindar estos dos grandes equipos como Argentino y Alén. Pero sabíamos que iba a ser un partido muy tragado, muy disputado, luchado, jugado con los dientes apretados. Somos dos rivales que nos conocemos por demás. Entonces, por ahí se vio un partido de ajedrez más que de fútbol. Por suerte pudimos sacar una ventaja, que fue ganar el partido, y eso nos hace encarar a la revancha un poco más tranquilos. Y ayer aprovecharon muy bien el error del rival, digo. Sí, sí, sabíamos que iba a ser un partido donde no se podía equivocar ninguno de los dos. Nosotros estábamos y estuvimos muy concentrados, lo habíamos hablado, lo habíamos practicado, sabíamos que los espacios los teníamos que achicar lo más posible, con las marcas bien apretaditas, no regalar nada, y no cometer errores. Por suerte nos salió un partido redondo, ellos creo que cometieron un error ahí en una jugada puntual que les costó el gol. Y bueno, esa fue la diferencia que hubo en el partido, nada más.